... Como ya hicimos el año pasado, el campeonato se celebra en el parking exterior... ...de la zona antigua de Parque Sur, la más cercana a Leganés... ...este año es la Copa de Europa de Naciones... ...el año pasado fue la Copa de España, de clubes... ...entonces contamos con la presencia de España como anfitriona... ...Italia, Serbia y Holanda. Este evento es todavía de más nivel, se juntan cuatro selecciones... ...y hombre, cabe esperar que sea el preludio de la victoria... ...o de la revalidación del título de campeón de Europa para España... ...pues bueno, que empecemos por aquí, por Parque Sur. Partidos espectaculares, ahora con jugadores internacionales... ...conocidísimos por todos, muchos goles... ...partidos muy emocionantes y seguro que se lo van a pasar bien. Es un fútbol, es intenso, no sale la pelota... ...juegas con la pared, tienes que tener un poco de resistencia física... ...tienes que cuidarte como en todos los deportes, en fin... ...tiene unas cualidades que son bonitas y para ver y para practicarlas. Están confirmados jugadores de renombre de todos estos equipos... ...del Vecchio, Vieri, de Boer, por parte de España viene Mendieta... ...Morientes, Amavisca... ...o sea que la presencia va a ser muy, muy, muy importante... ...de jugadores que todos conocemos. La verdad que el año pasado hubo los tres días una gran asistencia... ...y esperamos que este año sea exactamente igual, que haya los tres días llenos. Los partidos comienzan el 31 de mayo, el jueves de la próxima semana... ...viernes día 1 y la semifinal son el sábado día 2, a partir de las 7 de la tarde. Afortunadamente Parque Sur es un socio ideal para celebrar cualquier competición de este tipo... ...por la extraordinaria promoción que hacen y toda la ayuda que nos prestan. Nuestra estrategia de marketing, comunicación, eventos, etc. está enfocada al público familiar... ...y el público familiar son básicos los niños, las familias propiamente dichas... ...y Parque Sur siempre ha apostado por fomentar los valores de deporte, entusiasmo, energía, etc. Los padres que vengan con los niños, que ven un deporte que pueden practicarlo... ...que no está en la calle que le puede dar, que puede llover o que puede hacer mucho calor... ...está en un recinto tapado y ahí los niños hacen deporte y les gusta. Maravillosos jugadores de fútbol, que es verdad que están retirados del fútbol 11... ...del fútbol tradicional, pero que estoy segura que van a dar un magnífico espectáculo.